En el uso de la palabra, el diputado Leiva. Al contrario, presidente, es un gusto que escuche a una dama. Y voy a comenzar con algunas consideraciones que me parece que es importante tener en cuenta. Estamos llegando a fin de año, para mí este año todo ha sido nuevo. Y quiero compartir las expresiones por ahí de alguna gente del interior profundo que me estuvo mandando mensaje y me decía hay gorilas a los que no hay vacuna que le ande bien. Y me parece que tienen muchas razones esa gente cuando opina de esa manera. Porque cuando Cristina habla, desestabiliza. Cuando el traidor de Cobo votó por la 125, muchos de los que lo expulsaron por 100 años, lo recibieron como si hubiese sido San Martín. Y resulta que nos encontramos en este presente nuevamente cuestionando a nuestro presidente. Presidente que no hizo nada más que honrar el compromiso con el pueblo de la Nación Argentina. Una vicepresidenta que yo quiero recordarles que les ganó dos veces la presidencia a ustedes y ayudó a que volvamos al gobierno con Alberto en las últimas elecciones. Entonces creo, humildemente, creo que hay dirigentes que se merecen el respeto. Y hay algunos que jamás ganaron nada y que lo único que hacen es destilar odio en cada una de sus manifestaciones. Por eso, señor presidente, yo tengo una mirada diferente a lo que ha planteado la oposición. Creo que terminamos un año difícil, producto de la pandemia económica que hemos heredado, producto de la pandemia sanitaria, pero creo que cerramos el año con un congreso que funcionó mucho más veces de lo que funcionó cuando ellos eran gobierno. Llegamos a fin de año donde hoy comenzó la vacunación. Llegamos a fin de año donde no tuvimos crisis política, social, que hay una situación compleja, no hay ninguna duda, pero que también hay otra realidad, que la gente sabe exactamente que somos nosotros lo que estamos hoy gobernando en la diversidad con opiniones diferentes, pero somos nosotros lo que vamos a poner al país de pie. Y aquellos jubilados y jubiladas que están en sus casas, sin duda recuerdan que ellos que levantan la voz hablando de tantas bondades, les sacaron los remedios, muchachos, les sacaron la posibilidad de una vez en la vida de hacer el turismo social, les sacaron las prótesis, les sacaron la pensión a los discapacitados, y hoy nos vienen a hablar a nosotros de ajuste. Ajuste son los 40 mil millones de dólares que tomaron de préstamo para perder una elección, eso es ajuste. Y eso es lo que estamos pagando hoy todos los argentinos. Por eso, señor Presidente, estoy convencido de que lo que hoy estamos sancionando es el camino para comenzar la recuperación que necesitamos los argentinos en general y que el Presidente se comprometió ante el pueblo argentino. Dijo, y no me voy a cansar de repetir, vamos a empezar por el de abajo para llegar a todos. Y es lo que está haciendo. ¿Qué pretendían que hiciera nuestro Presidente ante tamaño desastre que hicieron? Pero claro, es muy fácil agarrar los micrófonos, los medios de comunicación, hablar, hablar, hablar y hablar para tratar de que la gente se olvide del desastre que hicieron. Y si hoy no hay manifestación de jubilados, no es por la ley del aborto, es porque los jubilados saben que vamos a llegar a buen puerto, es porque los jubilados saben que somos nosotros los que les vamos a devolver la dignidad. Por eso, señor Presidente, y sin excederme un segundo en el tiempo, hoy celebro votar esta ley. Feliz Año Nuevo para todos los argentinos, con esperanza, con dignidad, para que la patria se ponga de pie. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Leiva.